Y ya. Hablo. Sí, por favor. Mi nombre, ¿no es? Paula Bocori Quispe, yo soy la encargada de este negocio. Y ahora voy a integrarme en este grupo ya como con mi nombre completo ya. ¿Y qué es tu negocio? Mi negocio es repuesto de licuadoras, repuesto de ollas, récord, plug, penedo, así, todo eso. Gracias.